y hoy en momento tecno vamos a hablar sobre este juguete tecnológico el apple watch el reloj de la firma apple que funciona muy bien equipo con el iphone de la misma compañía lo primero que tengo que decir es que tenía algunas dudas por el tamaño decía que podría ser poco funcional pero ya después de dos semanas de uso me encuentro con un equipo bastante útil sobre todo en algunas áreas por ejemplo para recibir llamadas es una de las funcionalidades que tiene aunque bueno me gustaría que el altavoz tuviera un volumen un tanto más alto la principal virtud que le he notado hasta ahora la polvo si tiene que ver con esas aplicaciones esas funcionalidades que me permiten combatir contra el sedentarismo y empezar a crear rutinas de ejercicio el hábito de estarme moviendo de manera permanente por ejemplo el programa de actividad me invita a completar tres anillos uno que tiene que ver con movimiento otro que tiene que ver con las calorías que quemó cada día y el otro tiene que ver con que haga al menos 30 minutos de ejercicio en cada día adicional el reloj tiene también una aplicación de entrenamiento que es más avanzada y que además me permite decirle si quiero caminar tratar o correr y me llevan varias métricas como el ritmo cardíaco cuántos pasos avance kilómetros recorridos entre muchas otras que le permiten a un deportista prepararse para una competencia atlética de cualquier índole y para complementar el paquete pues yo puedo bajar de la tienda de apple watch también algunas aplicaciones hay cuatro que recomiendo específicamente para los amantes del ejercicio o quienes quieran empezar a retarse a hacer actividad física la primera es ranta stick también está extrava seven y argus en el caso de seven es una aplicación que me gusta muchísimo porque solamente me ocupa siete minutos de mi tiempo para hacer una rutina de ejercicios que él me va guiando de manera coordinada tanto con vídeo como con audio para darme las instrucciones del caso como todos los productos de apple es fácil de manejar es bastante intuitivo solamente dos botones desde los cuales controlo todo lo que tiene que ver con las apps y las funcionalidades también me ha llamado la atención de este reloj lo que se llama la tecnología áptica que me permite darme notificaciones simplemente sobre la piel unas notificaciones muy sutiles que sirven para alarmas para indicar que está entrando una llamada telefónica un mensaje o sencillamente para despertarse en la mañana otra de las funcionalidades que me llama la atención y quiero destacar es lo que tiene que ver con la carga del celular simplemente se pone sobre esta base que está conectada bien sea a un puerto usb o directamente a la luz y sencillamente al hacer ese contacto magnético pues sencillamente se carga en muy pocas horas tiene una ventaja es pocas horas de carga poco tiempo de carga y hasta unas 18 horas de uso permanente con la batería lo cual me parece una buena relación también para destacar el tema de la personalización de las pantallas yo puedo ponerle entre un menú que ya trae el reloj pre configurado pero igualmente puedo tomar fotografías de las que tengo ya dentro del carrete como favoritas y ponerlas al fondo de la pantalla lo cual eso es un buen detalle de la empresa de la manzana y la aplicación final para recomendar es la que tiene que ver con descanso sleep más más es muy recomendada porque me permite hacer un monitoreo de cómo es mi sueño durante la noche los periodos de descanso que tanto me estoy moviendo en fin o sea esa información que con toda seguridad me va a ser muy útil para luego tomar medidas que van a ser benéficas para mi salud y mi relajación y mi bienestar este es el análisis del apple watch aquí en momento tecno en nuestro programa de televisión negocios en tu mundo